Aquí comienzan los Juegos de la Corona. Buena alegría, buenas noches, señoras, buenas noches. Empezamos hoy un nuevo programa de los Juegos de la Corona. Y hoy vamos a presentar, como es costumbre, nuestros dos equipos participantes. El equipo azul, de donde, señores, de Morón, con madrina de lujo, la señorita Moira Gó. Ahí está la cómplice. Y el equipo rojo, un galán internacional, hasta la palabra difícil, el señor Gustavo Guillén. Miren, miren. Ahí viene, observen. Se cayó el balcón. ¿Las chivas qué? No, las chivas no, me hice pelota. ¿Querés salir por acá? Las costillas, no, está todo bien. A ver, ayúdenlo, por favor. No, no, por ahí no, dejá, a ver si cae de vuelta, man. Está bien, salgo por acá. Empecemos. Por favor, chicos, por favor. ¿Qué no fue nada? ¿Cómo no fue nada, man? Casi me mato, ¿qué no fue nada? ¿Pero no me dijiste que no tenía nada en la pierna? En la pierna no tengo nada. Me golpeé las costillas, casi me muero. Ah, ok. Ahora aquí, ¿cómo se hace esto? ¿Ahora qué lo van a montar de vuelta? No, 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 vamos a pararnos todos delante del balcón. No, al menos ustedes. En el rojo se paran todos delante del balcón. Y seguimos como si nada hubiera pasado y es como se hace. A la rueda de la fortuna, Gustavo. Tenés cuatro oportunidades. Va sumando, restando, multiplicando o haciendo. Lo que quieras, por acá. Tira, Gustavo, para el equipo rojo, para el equipo rojo, para el equipo rojo. Y dice, ¿qué dice, Gustavo? Dice, 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 dice que... Que dice que... 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 Dos mil kilómetros para el equipo rojo. Quince, 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 quince. A ver, Gust, la tercera, que no es la vencida porque tenemos una más. Quince, 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 quince. Que dice que fue, que dice que fue, que dice que fue, que dice que fue... Duplica... Duplica... Ocho mil... A ver, a ver, una más. ¿Qué pasa, Marta? Un poquito más fuerte, ¿no se puede? Así es el juego. Y el seis dice que gana... Diez mil kilómetros sin jugar, Moya. Tira el dado. Vamos, che, ¿qué pasa con la hinchada? Vamos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Vamos! ¿Qué pasa, Martita? ¿Estás bien? Casi, ¿eh? No, flaco. ¡Marta! 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 Quedate ahí, boluda, quedate ahí. Sí, sí, sí. A mí novia, a mí novia. Vamos un poquito. Sí, bueno, pero está bien que sea tu novia con la hinchada, boluda. El señor Gustavo Guillén va a tirar ahora otra vez el dado para saber en qué color va a buscar uno de su equipo la corona que va a valer, si la encuentra, 20.000 kilómetros. A ver qué número es. ¡Para dónde va a buscar para allá! ¡Párate las pilas! ¡Fuerte, fuerte! El número uno, el número uno dice color naranja. Si retirás del color naranja de la urna, tenés 20.000 kilómetros, si ahí hay una corona. Adelante. ¿Está o no está? Mirá. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. ¿Qué pasó? ¡Mentagón! ¡Pará! ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, pide? Me picó algo. ¿Cómo pico? ¿Cómo que te picó algo? ¿Qué hay en la naranja, chicos? ¿Qué pusieron? ¿Qué? ¿Te pusieron al filé de la corona? ¿Qué pusieron? ¿Hay al marito, tortuga, esas cosas? ¡Ah! ¿Qué son esos? No, me picó, a mí me picó una, ¿verdad? ¿En serio? ¡Ay, te amo! Pues yo se indica, boludo. ¿Pero qué? No sé, ¿qué quieres que haga? Sí, me habrá podido más accidentes, por favor. Escuchame una cosa. ¿Qué es esto, locos? No es la responsabilidad mía esa, Jorge. Pueden sacar esto, retirar esto, por favor. Y la próxima vez traten de ser más suave con los juegos. Quiero saber quién puso eso, porque no es un chiste. Ya sé que no es un chiste, pero hacete cargo de la situación. ¿Cómo se hace? ¿Qué se va haciendo cargo de la situación? ¿Querés que te digan? ¿Quién lo puso? Mirá, no conseguimos ni conejo, no había cobayos, no había nada, ¿entendés? No van a poner una taranta. Nos faltó el koala también. ¿Qué vamos a hacer? Conseguimos lo que conseguimos. El koala también muerde. ¿Entendés? No estoy hablando con vos. Bueno, te estoy tratando de explicar. Pará, pará un poquito. Él es el invitado. Ya sé. Y acá tratamos de tener todos buen humor. Mirá. Porque yo me la estoy aguantando desde las 7 de la mañana también en el ensayo, ¿sí? La discusión. Todos vinimos. La discusión es así, no es así. Ok, es así. Bueno, es así. ¿Quién tiene la culpa de esto? Así. ¿Quién tiene la culpa de esto así? No sé, qué sé yo, quién tiene la culpa de esto. Bueno, pero averigualo vos entonces. Averigualo quién le tiene la culpa. Yo me hago responsable, averigualo vos entonces. Bueno, jugá y callate y seguí. La dejo, ¿qué vamos a seguir? Perdieron los puntos, ¿no? ¿Cómo que perdimos los puntos? ¿Cómo perdieron los puntos? Pará, Marcos, ¿cómo se pierde los puntos? ¿El escribano dónde está? ¿Lo de los cajones? Sí, lo que había dentro de los cajones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pierde los puntos? ¿Quién? ¿El equipo que no encontró la corona? No, en serio. ¿No encontró la corona y encontró una araña? Si no encuentra la corona, pierde los puntos. Sí, está bien, yo te entiendo. Pero bueno, lo picó la araña. ¿Qué querés que haga? ¿El pibe está ya acostado en la ambulancia? ¿Que vaya otro? Marta. ¿Qué pasa, Marta? Perdón. Yo no entendés lo que hablo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Pará un poco, che. Pero que se queden en el lugar. Claro, que se queden en el lugar. Pero que querés... Te lo digo por última vez, en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. La última vez, ¿o te vas, eh? Te calienta con cualquier maricón que... Seguimos adelante con el programa, no pasó nada. ¡Alegría! Y seguimos aquí, en los Juegos de la Corona, con la piñata. El segundo gol de Uruguay contra Brasil en el Mundial de 50 fue convertido por Juan Mule Taler. ¿Sí o no? ¡Decí que no! Sí, lo hizo. No. Fue convertido por Alcides Gidiza. Bueno, si está, me dijo que... Para vos. Valía lo que yo decía, no lo que decía. La araña pollito, ¿ovula en primavera? No. ¿Sí o no? No, 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 no. ¡No, galán, galán, decí que no! Sí. ¡No, boludo! No. Pero estoy diciendo que no. Obula en verano. ¿El cantante del grupo tropical Los Enajenados de la Guaracha se llamaba Roberto Corazón Eduardo? ¿Sí o no? ¡Consentélo, consentélo! Ah, no, me jodan ahora, viejo. Dale, vamos. ¡Un saludo! ¡Está bien, tú todos! Bueno, bueno, bueno. ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Correcto! ¡Y es correcto! ¿Pero se equivocaron? ¿Y la contestó bien? ¡Contestó bien, loco! ¡Mirá la que tensión! ¡No te voy a coletar! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que pasó? ¡Contestó mal! ¡No me estás cargando bien! ¡No me contesté mal! ¿Me estás cargando o qué? ¡Roberto, ahora, se me va a lo que no es, cantante! ¡No me contestó mal! ¡Yo no puedo creer eso! ¡Pero vos me estás cargando! ¿Vos venís a comer acá o venís a... ¿Qué venís a hacer acá? ¡A laburarlo o joder! ¡Estoy laburando, pero contestó mal! ¡Estás comiendo la p*** madre que te parió, loco! ¡No me lo puedo comer ahora! ¡Espentacional, estudo! ¿El escribano? ¿Para eso me lo digo? ¡Sí, vale! ¿El escribano? ¿Lo aclaro ahora? Automáticamente el lobo toca la cabeza del concursante, pierde los puntos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Para para qué! ¡La única boluda es que dijo bien! ¡Y encima le descontan los puntos! ¿No qué estás? ¡Pasotero ahora! ¡No, no, pero me dices para 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 qué! ¡No, no, no, no! ¡Me pasó casi me rompo la cabeza! ¡Después me forrearon con el tema de la araña! ¿Sabés lo que me puede contar el salte en cana? ¡Diez segundos! ¡Perdé los puntos, loco! ¡Perdé los puntos y a llorar a la gruta! ¡Felicito! ¿Oye, ¿quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? ¡No me importa, man! ¿Qué sé yo quién sos vos? ¿Puedes hacer el reglamento vos? ¡Sí, bien, bien! ¡Anda a parecer a caminar, boludo! ¡Sí, bien, 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 boludo! ¿Querías hacer el reglamento vos? ¿Querías hacer el reglamento vos? ¡Sí, boludo! Yo vengo como invitado a este programa, por favor. ¿Puedes sacarlo al escribano, por favor, que está un poco alterado? ¡Jorge, no podemos cambiar de padrino! ¡Jorge! ¡No, che, pará! Bueno, déjeme de joder. ¡Vamos, chicos, vamos a ayudar, vamos, vamos, Jorge, bueno, Gustavo, bueno, vamos! ¡Sí, te digo! La próxima mala onda que haya acá, me voy, te lo digo muy en serio. ¡Basta, Jorge! Te lo digo en... No te estoy cargando ni te estoy diciendo nada, te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? ¡Soy a mal! ¡Arranca con, eh, Jorjito! Yo estoy peor que vos, man, mirá. Me la baqueaste acá, van acá te lavo también un poco. ¿Vos sos el asistente de acá? Bueno, te puedo, por favor, calmar, vos para la gente. Sí, sí. Chicos, Gustavo me acaba de pedir... No, no seas boludo. No, no seas boludo. ¿Qué me está queriendo? ¡Me está queriendo voltear a mi! ¡Ahora me maneja para la mierda! ¿Por qué no te callás la boca un poco? ¿Quién quiere voltear a tu novia, querido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que por ser grande no te voy a quedar atrumpada? ¡No! No pueden jugar, no pueden jugar a hacer esto. Y te lo digo en serio, porque Gustavo, Gustavo Guillén es mi amigo y hace mucho tiempo que trabaja. Y sé lo profesional que es. Es lo mejor que hacer que... ¿Pero qué interesa que fuera culpa? La culpa es de todo el mundo que no se haya. Yo tengo 30 años trabajando y vine a las 7 de la mañana para hacer las cosas bien. Che, gracias por todo. Pará, Gustavo, pará, Gustavo, pará. Gustavo, por favor. Tiene toda la razón del mundo. Por favor, no te vayas, Gustavo. ¿Cómo no me voy a ir? Tiene toda la razón del mundo. Por favor, por favor. Andá, llamá tu mal, que me venga la pegada. Dale, dale. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Te pido yo disculpas en nombre de la producción, en nombre del canal. Te lo digo sinceramente, jamás me imaginé una cosa así, porque vine a hacer acá... Bueno, pará, mamá, tampoco te pongo... Sí, en serio. Vine a hacer acá lo que me prometieron. Lo que me prometieron. Lo que me prometieron. A mí me prometieron hacer un show acá, como la gente. Que cada uno iba a ensayar. Que cada uno iba a practicar. Que cada uno iba a estar metido en lo suyo. Y nadie está metido en lo suyo. Porque el señor está comiendo un sándwich. Un sándwich de milanesa con mayonesa, porque yo lo vi. Y se lo estábamos morfando. Y yo puliré la cara. Y hace tres años que laburo de esto. No se va mucho, papi. ¿Sabés que no tenés respeto? ¿Vos sabés que no tenés respeto a la profesión? No tenés respeto al ser humano. Algún día te va a pasar que estés detrás, de ese detrás que vos tenés, que vengas aquí adelante. Aquí adelante y tengas que decirle a este señor que es una joda para Marcelo Tinelli. Sí, señor. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Yo me la pasé durante más de dos años viendo a toda la gente que cae en tu programa y yo debo caer como un Miguelito. ¿Y a vos qué te puedo decir, hermano? Está todo bien. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. Yo me la pasé durante más de dos años. ¡Gracias!